Hola amigos, aquí estoy con Natalia Manfredi trabajando, y se ríe ella, se ríe porque es la primera vez que aparece en un programa, ¿eh? ¿cómo? Estoy muy emocionada, saludos a todos. Estás muy emocionada. Bueno, le estás saludando a la audiencia. ¿Vos desde dónde estás trabajando en este momento? En mi cocina, en Paraná, en Tres Ríos. Exactamente, en Tres Ríos. Ustedes han ido muy bien. Así que tenemos un trabajito por Skype, y me pareció muy interesante mostrarles un pequeño truco que me contó Federico Buccino, que un autor hacía esto y que funcionaba muy, pero muy bien. Hay un momento en el cuento, no importa el contexto, Isabel recordó unas palabras que le habían emocionado de una película que había visto días atrás en su casa, We Can Afford to Live Little. Y después coincidió justo ahí una llamadita, el 1. Dice, nota del traductor, bueno, en todo caso, en inglés podemos darnos el lujo de vivir un poco. Y lo mismo pasa, mostré un poquito para abajo. Lo mismo pasa acá, que tiene un 2 y un 3. Es, sometimes I can't, ¿ves? Anda ahora para arriba de nuevo, porque vamos a mostrarle el truco a nuestra audiencia, precisamente para no tener que poner una llamada que corta, convenimos en eso, corta la ilusión novelesca bastante. Y uno está leyendo y recibe una llamada y tiene que ir al pie. En este caso, el pie estaba ahí nomás, pero de todos modos, es para el ojo bastante molesto. Cuanto más minimal sea la cosa, mejor. Estamos viviendo un mundo muy complicado. Y para qué agregarle información que no hace falta. Pero, Marce, yo necesito que el lector que no sabe inglés, y después aparece esa palabra, Sogai, ¿qué idioma es ese? ¿Encom? Encom, ahí está. ¿Qué sucede, Marce? ¿Cómo hago para que se entienda? Y yo le mostré un truco que parece muy sencillo, pero el que no lo sabe, no lo tiene delante de los ojos la técnica, y no lo va a poder hacer. Es más, yo tampoco lo sabía, a mí me lo enseñó Muchino, mostrándome que un autor lo hacía, en este momento no recuerdo. Se lo voy a poner después en la descripción, le voy a preguntar a Federico. Ahora te pido, Natalia, que vos llevas los comandos, porque ella está compartiendo pantallas, y podemos trabajar. Miren qué sencillo. Ahí está. Entonces dice así. Isabel recordó unas palabras que le habían emocionado, de una película que había visto días atrás en su casa. No estamos viendo Corrupción de Estilo ni nada. Eso, we can afford to live a little, en lugar de comillas, lo vamos a poner en Itálica después. Ah, bien. Pero lo importante es que la audiencia nuestra vea, la bonito, cómo funciona. Isabel recordó unas palabras que le habían emocionado, de una película que había visto días atrás en su casa. We can afford to live a little. Podemos darnos el lujo de ir un poco. Entonces, con toda naturalidad, le estamos mostrando al lector lo que significan esas palabras, cuando el lector no lo comprende. Bueno, ¿te gustó, Natalia? Me encantó. Ahora yo estoy famosa y cuando quieran, tienen un pulgar. Fantástico. Mandame, por favor, un pulgar arriba, desde Entre Ríos Paraná, derecho a la cámara. Dale. Yo también hago lo mismo con mi audiencia. Ahí está. Un abrazo muy grande, amigos, y lo hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Y recuerden que esto es una muestra de cómo se puede trabajar, estar prácticamente en el mismo living, en el mismo estudio, estando a cientos de kilómetros de distancia. Es una maravilla de tecnología que, usándola bien, tenemos un buen resultado. Hasta pronto.